¿Ok? Bien, pregunto, exponentes negativos, mi maestra me dijo que los mande al denominador ¿Y qué pasa si tengo algo como esto? 6xy cuadrado, dividido entre 3x, aquí le vamos a poner a la menos 3, y aquí le vamos a poner a la 1 cuadrada. A ver, hazme simplificación a eso, a ver qué te sale. 6x a la menos 3 por y cuadrada, dividido entre 3x. Ya estás recordando, manejar exponentes, está chulo porque todos son productos y cocientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué te saldría por aquí? Ok, recomo el primer voluntario. ¿Y cuadrada? ¿Y cuadrada? Ah, 6x, no sé, empecé en, no sé seguro, pero entre, bueno, sobre. ¿Sobre? Ah, 9, 9x4, no sé. 9x4. Ok, ¿alguien más? Sí, simplification. Entonces, ¿y cuadrada? ¿Y cuadrada? ¿Y cuadrada? Sobre 18x4. 18x4. Ok, este, Alejandro. Necesita que me doy 2x a la menos 2y cuadrada. Ok. Yo, 2x a la menos 4y cuadrada. 2x a la menos 4y cuadrada. ¿Y por último, Enrique? 2y cuadrada. 2y cuadrada. Por 1 sobre aquí, ¿sabes? A, del cubo. ¿Al cubo? No, aquí al cuadrado. Al cuadrado. Ok. Y es que ya nos pusimos de acuerdo a la ley, es que no se ha hecho en la disputa. Ya tuvimos las líneas que se van a seguir todas estas y no se van a hacer otra cosa diferente. Y miren nomás, ahora me salió peor la cosa de todas las líneas y tengo como centros y todas diferentes. Vamos a empezar a tratar de asegurar cuál es el bueno. ¿Sí? Definitivamente, ingenieros, lo que tienen enfrente es una división. ¿Sí? Y ustedes saben que 6 entre 3 tocan a 2. Entonces, en automático, descarto este, descarto este y me quedo con estos 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que dividir también los coeficientes. ¿Sí? Entonces, 6 entre 3 te tocan a 2. ¿Sí? Ok. Entonces, estaríamos hablando de que los números ya están bien. Entonces, en la segunda. Mi maestra me dijo que cuando divido potencias que tienen la misma base, escribo la base elevada a la resta de los exponentes. Este 4 trae un 1 como exponente. Menos 3 menos 1 me da menos 4. Y este lo paso tal cual. ¿Sí? Entonces, mi resultado sería 6 entre 3 a 2. 2x a la menos 4y al cuadrado. Pero también hay un convenio que dice, no vamos a dejar exponentes negativos. ¿Sí? Como todos son multiplicándose, entonces lo puedo pasar al denominador sin hacer caso de eso de su propia salsa. A menos que fueran sumas y restas. ¿Sí? Entonces, sí, necesito irme por las piedritas. ¿Verdad? Entonces, esto sería lo mismo que arriba me queda 2y cuadrada y abajo me queda... x cuadrada. x cuadrada. Entonces, compro este, aunque no siguió el convenio. ¿Sí? Lo resolvió bien. Y compraría este si tuviera aquí una a la cuarta. ¿Sí? Sería exactamente lo mismo que este. Tres formas de poner el mismo resultado. ¿Sí? Dudas, preguntas. Maestra, yo no entendí muy bien. O de dónde te salió. O por qué le hiciste así. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Por qué hay menos 3 y es menos 1 y no 1? Fíjate bien. La resta dice, la propiedad dice, se escribe la base elevada a la resta de los exponentes. ¿Verdad? Entonces, yo voy a seguir esa normita y digo, se escribe la base elevada a la resta de los exponentes. Ah, ahí está. ¿Por qué el 2 no va con la 2? ¿Por qué el 2, qué pasa? El, por ejemplo, el 2 por x es la menos cuarta. ¿Eso? Para la izquierda, a la izquierda. Sí, sí. Ya bajándolo ya no está el 2 multiplicando de x. Ah, bueno. Porque aquí, en realidad, sabes que tienes denominadores involucrados. ¿Sí? Pero el único cuarto que está en el denominador es este. No se arrastra a los otros. No se los trae. Él dice, ustedes cléense y yo me mundo. Me digo su pregunta, ¿por qué el 2? El menos 2y. Este, ¿y cuadrada? Sí. O este 2y. No, del resultado. Ah, ok. Por la misma razón. Estos cuentes se quedan arriba. ¿Verdad? 2, 2. ¿Y cuadrada? ¿Y cuadrada? Y nada más se hunde el negativo. ¿Sí? Tú eres el negativo, vete a la banca, venga al vestidor. ¿Eh? Y nosotros nos quedamos aquí. Ok. Hay otra, muchachos, en la que también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Fíjense muy bien. Dice así, por ejemplo. Menos 2. A la menos 2. Aquí es igual. No, no se aprecia lo que nos hemos comentado aquí. Menos un medio al cuadrado. Menos un medio al cuadrado, algo como esto. Ja, está correcto. ¿Y aquí le pongo cuadrado? Este sí. Ok. Me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Sí? Bueno, ¿qué está pasando? Fíjense muy bien. Él está viendo que hay que hacer una operación a la que no estamos muy acostumbrados, porque no sabemos elevar a potencias negativas. Lo que sabemos hacer es convertir la potencia negativa a una expresión que mi cerebro sí entiende. Y el signo, aquí dice, cámbiale de signo a lo que te resulte acá. Ah, pues el respeta y dice, cámbiale de signo a lo que me resulte acá. ¿No? Y entonces esto sería menos un cuarto. No sé cómo le da. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Que al que hay que cambiar el signo, perdón, al que hay que bajar a los vestidores es al 2. ¿Sí? Y el negativo, bueno, al final es también el signo. ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí? Y por último, para terminar con esto de el álgebra y los exponentes, ¿sí? Nos va a faltar... ¿Qué onda con el exponente c? ¿Qué pasa con el exponente c? Sí, si yo te digo, por ejemplo, exponente c. Si yo te digo, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a elevar 10 a la c. Uno le dicen cero, otros le dicen uno. Pónganse de acuerdo. Uno, cero. Cero. Uno. Pues ponen de acuerdo. Vamos a ver cómo sería la cosa, ¿sí? Fíjense bien. Esto es mera notación, ¿sí? Que viene de seguir un patrón de lo que sería la norma en los exponentes. ¿Cómo que la norma en los exponentes? Chécame. Si yo te digo 10 a la 4, ¿eso es lo mismo que 10.000? ¿Sí o no? 10 por 10, por 10, por 10. ¿Cuántas veces? Por 4. 4 veces. 10 por 10 es 100, por 10.000, por 10 es 10.000. ¿Ok? Bien. Fíjate en el número de cero, ¿eh? Si yo te digo 10 a la 3, ¿eso es lo mismo que... 1.000. 1.000. ¿Qué parece que hice de aquí para acá para obtener el resultado? Parece que me dividí entre 10 o le quité un cero, ¿sí? Ok. Seguimos con el patrón. 10 al cuadrado sería lo mismo que 100. ¿Qué parece que hice? Dividí entre 10. 10 a la 1 sería... 10. Por lo tanto, 10 a la 0 sería... 1.000. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Funciona para la base 10, ¿no? Funciona para cualquier base. Y fíjate bien, si sigues este pattern, como dicen los gringos, ¿sí? Entonces, 10 a la menos 1, ¿qué tendrías que hacer? Pues lo mismito que has estado haciendo, ¿no? Dividido entre 10. Entonces, esto te diría un décimo, que es lo mismo que punto 1. De ahí la naturaleza de los exponentes negativos, muchachos. Y de ahí la naturaleza del exponente cero. ¿Por qué? Hay que ser consistentes. Si los exponentes positivos me funcionan de esta manera, pues déjame seguirle. Déjame subirle. Gracias. 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 Gracias por ver el video.